Me dicen el mochilero porque pasear es mi pasión, por eso me vine para Guanacaste, para celebrar la anexión. El grito es lo que no me sale. Vamos a mochilear por Guanacaste. Nuestra primera invitada de guanacaste y no se anda con vaivenes, démosle la bienvenida a Marielos Lachola Jiménez, papá. ¿Qué va a quererlo, mi amor? Bien, bien, ¿y qué se los traje por acá? Vamos a mochilear por Guanacaste. Ah, qué bueno, ahora en lo de las fiestas. Sí, a celebrar la anexión. ¿Y usted me dejaría que yo le dijera una bomba? Sí, déle, Marielito, déle. Y como tengo mis riendazos, ya no me pican las pulgas. Yo soy del puro guagaste y soy mujer por todoría. Y con los machos me junto. Y en estas fiestas del Guanacaste, que son como un vergel, yo me voy a mochilear con los muchachos de repreter. ¡Ah! 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 ¡Vámonos a mochilear, Marielitos! ¡Claro que sí, vámonos! Me tiene que enseñar ese grito porque oiga el mío. ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hombre, no! ¡Cómo se me ocurre! Nos dirigimos a Cañas Dulces de Liberia. Llegar es sencillo. Si sale del Valle Central, lo que tiene que hacer es dirigirse por la autopista Interamericana Norte, con destino a Guanacaste. Se pasa por Cañas, Bagaces y se llega a Liberia. Pasamos a Liberia, aunque venimos con demora, pero es que en este paseo no puede faltar el famoso Peñejo de Lora. ¿Cómo estás? ¡Un placer verlo! ¿Cómo estás, mi muchachita? ¡Bien! 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 Y ya nos ponen al corte. Hay que continuar sobre la autopista durante 20 minutos hasta llegar a la entrada que va a la comunidad de Cañas Dulces. Bienvenidos al Establo Hotel Borinquen. Pasen adelante. Les vamos a hacer una linda cabalgata. ¡Ah! ¡Qué manera, Marielín! Aquí, mi nombre es Marielo Jiménez Martínez, la chola de Bagaces, papá. ¡Uy, me jura! ¡Uy! Un placer, bienvenida. Un placer es mío, papá. Buenas tardes. Mucho gusto, Lorena Reyes, de Liberia. Muchísimo gusto. Señora de Peñejito de Lora. ¡Ay, me jura! Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, caballero. Mi nombre es Rafael Ángel Zúñiga, conocido como Peñejo de Lora. No soy pollo que rasca mierda, ni perro que encaja gato, pero me pasa la de los garrobos. Cuando una mujer me pica un ojo rapidito, me lo acomodo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Sí, señor! ¡Pasa adelante! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, carajo! ¡Vámonos! ¡Pasa adelante! ¡Vámonos! 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 Es una parrandera, pariente, que es una parrandera Es un ritmo sabroso, pariente Que nació en mi tierra Mi tierra queda pariente Un poquito más allá Cerquita de la alegría Donde cuero no da más Y cuando escucho una guitarra Y la alegre maripa se pone a cantar Los pelos se ponen de punta Me agarra flojera y gana de bailar Y eso va que aviso, negra Y eso va que aviso, mamá Podemos observar hacia el Valle del Tempisque, ¿verdad? Después de ahí observamos lo que es el Golfo de Papagayo, ¿verdad? Península de Santa Elena Bueno, ahorita está nublado Pero se ve lo que es la Península de Santa Elena, ¿verdad? Y todo lo que es la finca, la hacienda, ¿verdad? Que son 5.600 hectáreas aproximadamente, ¿verdad? Es un ritmo sabroso, pariente Que nació en mi tierra Que es una parrandera, pariente Que es una parrandera Mi tierra queda cerquita Que 20 hombres firmaron un acta Para anexarse a Costa Rica El partido de Nicoya Y no fue un guacal de chicharrones Ni fue una olla de tamales lo que se le dio a Costa Rica Fueron 10.000 kilómetros cuadrados Lo que se le dieron a Costa Rica Porque si no Costa Rica midiera 41.000 kilómetros cuadrados Sin guanacaste Con todo su folclor Sus costumbres y sus tradiciones Con sus grandes valles Con ese guanacaste tan lindo que tenemos ahora nosotros Que podemos disfrutar Y eso va que adicto negrita Pellejo, elora, ¿qué es ese cacho? ¿Qué es lo que usted tiene en ese cacho, Madrid? Aquí lo que tengo es pedo de chancho ¿Pedo de chancho? Con esta remojada para que no nos dé Gripe ni nada Adentro, Marielito ¿Quién sabe qué es lo que hay aquí? Pero ahí vamos a probarlo Vamos a ver Sí, arrugá la cara, compañero No arrugue la cara, papá No arrugue la cara ¡Ay, papá! Actualmente nos encontramos en nuestra sauna natural Donde está básicamente a las bases De una fumarola del volcán Rincón de la Vieja Ahorita lo que vamos a hacer es abrir nuestros poros Para luego pasar a la parte del barro Aquí no hay una mula cerca, por aquí ¿Por qué? Porque estábamos a huella puro pedo, mano Una vez abiertos los poros en el sauna Procedemos a embargarnos del barro de lodo volcánico Donde eso los vamos a embargar y va a ser lo que nos va a dejar Pero como nuevos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo nos sentimos? Como bebés Ahora sí, señoras y señores Mucha relajación, mucha cosita, piel suavecita, todo el asunto Pero llegó el momento de la aventura ¿Quién se anima? ¿Cuál guanacasteco me va a decir Yo me animo a la aventura, papá? Yo no, yo me quedo con Lorena aquí en un solo beso ¿Verdad, mi amor? Ay, 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 pero hombre, se la va a comer ¡Ay, Marielitos, usted! ¿Y ahí, papá? Yo soy hija de la Daisy Martínez La mejor lavandera del pueblo Hermana de Chepe Carreta Al que le gusta jalar la teta Y no le niega la leche a nadie ¿Y quién dijo miedo, papá? Yo voy pa' la aventura ¡A la aventura! ¡Bip, bip, bip, bip! ¿Cómo se llama esta catarata tan linda? El misterio Ah, ¿y por qué el misterio? Bueno, hay varias historias ahí, ¿verdad? Una es porque solía ser una catarata estacional Entonces en verano se seca el agua Y, bueno, valga la redundancia, el agua desaparece Luego vuelve a aparecer Marielitos, ¿pero usted cree que esa gente La está pasando mejor que nosotros aquí? Mira, esta es una experiencia única Son sentires y haceres preciosos Nuevos Pero ellos estarán haciendo algo viejo ¿Vos crees? Pienso yo Podemos invitarlos a que ustedes hagan pequeños cambios Que hacen grandes diferencias ¿Cuáles? Por ejemplo, no tiremos basura a las calles Evitemos el consumo de plásticos Evitemos el uso de pajillas de plástico No maltratemos animales Cuando tengo un chancecito en un espacio verde Sembremos arbolitos ¿Acá sembramos uno de qué, John? Acá sembramos un arbolito de cortez amarillo Lo cual contribuirá al medio ambiente Y a la preservación de flora y fauna Se ha sembrado un hermoso cortez amarillo Para que dentro de algunos años Venga a sestear un hermoso novillo Así es, papá Esto a los niños hay que meterlos de cultura Esto de sembrar árboles Y todas esas cosas No estuviéramos con esta carajada Viene un huracán Nos hace levantado todo ¿Por qué? El huracán pega en las montañas Y ya se queda calmado Pero ahora que no tenemos nada Va a techo, va a la yegua Y va todo para abajo ¿Y qué? ¿Quién detiene eso? Por falta de sembrar árboles Me encanta venir a Guanacaste Porque es parte de esta bella nación Y todavía en esta semana más Porque venimos celebrando Los 194 años de anexión Yo siembro arbolitos Y no soy un vagabundo Por eso nos ensuciamos las manos Por Costa Rica El país más bello del mundo ¡El mundo! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah!